¡Bienvenidos! ¡Esto es Panic! ¡Bienvenidos a una más! ¡A una sesión más en el quirófano! ¡Marcha de marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Guerra cubierta y misterios! ¡Soldado a falsifos mueren! ¡Guerda todo su ignoración! ¡Fue desplaziendo el acero! ¡Marcha de muerte! 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 Buenas noches de muerte 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 De barbar y sacrificio Somos que son testigos mudos De caídas, drones de metralla Ganó la batalla, quitándose la vida ¡Victoria! ¡Fuache! ¡El tiempo está! ¡Te llego en sangre! ¡Fuache! 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 Tu sierra cubierto en la chá Corazón en los vestigios Digo te rescuerzo a misterio Te he multado, se dejas la miras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Humani, no! ¡Humani, no te valgo! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vámonos rápidamente con esto que se llama Ansias de Muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de Muerte! Asias de Muerte Campeón de un bien treinchado ¡oyes un frío cada vez! Los después de los amabricos Con las leyes que les abbotlegó Dicho veinte años de existencia Me miraron con asignamiento La maleta en la vida Pongan para él es un tormento ¡Aunción! ¡Aunción! ¡Déjate! ¡Aunción! ¡Déjate! ¡Aunción! ¡Déjate! ¡Chido! Ok, señores Vámonos con algo del primer álbum de Panic Esto se llama Decadencia La crónica ¡Déjate! ¡Déjate! ¡yeah! ¡Gracias! 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 No me he dado al olvido, digues tu destino Yo no en la miseria, aguento entre tus peras Hablas las palabras, no cesarán tuyas No cesarán infierno, no cesarán por mí Querido, de buen día, deseemos inviente No cesarán, no cesarán, no cesarán, no cesarán No cesarán, no cesarán, nojes, no cesarán Yo iban yud charge, trabe al olvido,borazo 30 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video